¿Qué opinaría si tu comadre critica a tu nueva pareja? Pues de ninguna manera, porque pues bueno, si es mi comadre, pero pues no es alguien tan... que tenga que opinar sobre mi vida. No, pues no me importaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me... nada más me importa mi opinión, no la de los demás. Le pediría que la respetara, así como yo respeto a sus familiares, ¿no? Nunca me había topado con un caso así de que mi comadre arruinó mi segundo aire. O sea, la verdad es que soy más partidaria de... pues cada quien su vida, ¿no, Iván? Tendría que ser, ¿no? Pero a veces también estas relaciones satelitales, ¿no? Con alguien que nos conoce de tiempo, a veces la visión de ese tercero puede ser válida, ¿no? Ah, pero si la se la pides, ¿no? Ah, claro. Pero imagínate nada más... o yo opino, ¿quién te preguntó? No, bueno, en la amistad a veces somos demasiado intrusivos, ¿no? Sí, ¿tú crees? Y el otro a veces nos lo permite, o ambos lo permitimos. Sí, será. Bueno, digo, gracias a Dios, ¿no? No, no suelo tener ese tipo de amistad. No, la verdad somos muy respetuosos. Pero bueno, ¿tú crees que Juana está celosa o...? Envidiosa. ¿Pero por qué te va a envidiar si ella quiere tu felicidad? Sí, pero no lo demuestra, porque siempre está remarcando que yo paso mucho tiempo con él, que eso no es sano para mí, para mis hijos, y yo no entiendo si antes insistía, ¿por qué ahora lo ve como... Bueno, yo no es lo normal o... Yo tengo una idea. Yo estoy enamorada y es mi... es una ilusión que yo tengo. Claro, y te gusta pasar tiempo con esa persona. Y es buen hombre, es buena persona. Yo tengo una idea de lo que pudiera ser. Pues que si todo el tiempo estás con él, obviamente ya no tienes tiempo para pasarla con tu amiga, y tenemos que tener tiempo como que para todo, no nada más irnos así como borde en tobogán sobre una relación. Eso pudiera ser una. Pero nos vemos, o sea, sí nos vemos, platicamos, ella sabe de esto, ella sabe de mi relación con Carlos, y no se me hace justo que ahora le dé todos los defectos cuando... Y ni siquiera le ha dado la oportunidad de conocerlo. Ahí va yo. O sea, yo le digo, insisto, conócelo, dame tiempo. Esto se está construyendo apenas y no lo entiende de ninguna forma. A ver, según tengo entendido, Celia, tú me corregirás, sino que uno de los descontentos de las inconformidades que tiene Juana es que como que ella cree que Carlos anda contigo por lana. No, eso no es cierto. Que como que tú pagas más que él. Eso no es cierto. Digo, es que a mí me parece desagradable que a quién le importa. No, eso no es cierto. La lana de quién se está gastando, la mía no, entonces que gaste lo que se le pague la gana, ¿no? No es cierto. Cada quien su rollo, pero no. Pero no es cierto, o sea, salimos... Compartir gastos no es que yo le pague. Pues es lo más común y más en estas épocas. Sí, es lo que yo digo. Ni modo que siempre, 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 ¿no? Sí, pero él trabaja, le va bien en su negocio. Ok. Y cuando salimos, pues compartimos gastos que no es pagarle. A lo mejor, no sé, le puedo prestar una cantidad. No, o a lo mejor un día dices... Yo no lo mantengo. No, a lo mejor un día dices, ay, yo te invito. Y el otro, ay, yo te invito, full, ¿no? Y ella piensa que eso no es correcto. Ella piensa que no, que yo lo estoy manteniendo, que yo pago, que no debe de ser así, que él debe de pagar todo. Pero yo tengo... Yo estoy acostumbrada a trabajar y a tener mi dinero. Y eso no lo entiende. ¿Ella es Juana? Sí. Ya como enojada. Pues es lo que no entiendo por qué. Ya te lo he dicho que no, que no, que no. Y ahorita que dije que se está enojada, sí. A ver, adelante, Juana, por favor. Mi comadre no puede volverse una desobligada de la noche a la mañana. Y no porque le endulcen el oído, se tiene que olvidar de sus hijos. A la pareja, ni todo el amor, ni todo el dinero. Celia, abre los ojos ya. Bienvenida. Primera vez que veo a una persona con un tatuaje de dos corazoncitos aquí. ¿Tienen un significado? Sí. Sí, como todos los tatuajes casi, ¿verdad? Sí, otros. ¿Amable o no mucho? Sí. ¿Sí? ¿Qué significan? ¿Puedo saber? Mis hijos. Los quiero mucho y por eso me los hice. Pero son tres. Son dos. ¿Tienes dos hijos nada más? Este, tres. ¿Tienes tres? Sí. El de 40, otro de 28 y otro de 30. Dije dos porque más adelante te cuento una situación. Ajá. Desagradable de mi infancia, Rocío. Ya me la sé. Y si te la quieres saltar, no me importa. Yo nada más quería saber qué querían decir tus tatuajes. Sí, sí, Rocío. Bueno, dos de tus hijos no están contigo. Puede ser los dos hijos que no están con Juana porque se fueron a vivir al extranjero y tiene contacto con ellos. De hecho, ellos te mandan dinero y demás, pero ya no regresaron desde hace 10 años. Y el mayor tiene 40 años y es el que está en contacto contigo, ¿cierto? Que luego para aquellas personas que de pronto no le encuentran mucho sentido a muchas atrocidades que pueden pasar en nuestra vida. Pues en la historia de Juana, que es padrísima, a mí me pareció muy interesante tu historia. ¿Cómo le diste tú la vuelta? Sí, Rocío. Juana le dio la vuelta. Pero bueno, vamos, si tú quieres hablar de eso, hablamos y si no, vamos a lo que venimos que es lo de ser. A ver, que estás enojada. Sí, Rocío, porque mi comadre no entiende que Carlos nada más la utiliza. ¿Por qué dices eso? O sea, ¿tú estás celosa? No, no, Rocío. Sí, puede ser. Sí, está celosa. No, es que yo... Comadre, tú sabes cómo te ha pasado. Déjame hablar, tú ya hablaste, comadre, permíteme. Yo quiero hablar con Rocío, discúlpame, pero quiero hablar con Rocío. Pero es que, pero cuéntame lo que es, tú platica lo que es, comadre. Sí, comadre, lo voy a hacer, permíteme, permíteme, Rocío. Siento que él la manipula porque desatiende a sus hijos, sale de fiesta. Pero sus hijos son mayores. Ah, no, los chiquitos no. Tiene una niña de 11 años que yo siento, yo siento, no me consta, pero yo siento, yo siento que tiene malas mañas, Carlos, y ya eso es lo que yo le... No es cierto, comadre, no digas eso. Yo es a lo que yo tengo miedo. ¿Con los niños? Sí, con las niñas. Yo tengo miedo, Rocío, por eso. A ver, Juan, a ver, vamos a tener que... No lo conoce, Rocío. Vamos a tener que... Comadre, comadre, es que tú estás cegada, entiende. No es que tú estás cegada, comadre. Juana, Celia, por favor, por favor. Tenemos que poner esto en contexto. ¿Por qué piensas así, Juana? Yo creo que es hasta cierto punto normal que pienses así. Se agradece, pero tampoco debemos de... Exacto, es lo que yo le digo. ...generalizar que todas las personas pueden ser nocivas o peligrosas para nuestras familias, ¿no? En tu caso, vienes de un abuso. Sí, Rocío. Desde niña. Consentido por la mamá. Sí, así es. Por parte del padrastro. Producto de ese abuso, Juana sale embarazada. Y ese hijo de 40 años es producto de esa violación, o de ese abuso, más bien. Correcto. ¿Por qué dije que le dio vuelta la historia? Porque lejos de rechazar a su hijo, tiene una excelente conexión con él. Pero excelente conexión. Es el que más la ve, le lleva a los nietos, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué toqué este punto, Juana? Porque ahí hay algo, ahí hay algo en la psique, ¿no? Sí, yo se lo comentaba. Que está atrapado. Como le he dicho, comadre. Y que te hace quizá desconfiar demasiado de las personas. Pudiera ser. Sí, recién. O pudiera ser que sabes algo de Carlos... No, no es por ahí. ...y no se lo has dicho a tu comadre. Déjame ir a una recomendación y ahorita lo piensas. No es eso. No, pues, ¿cómo sabes? Ella tiene esa desconfianza de todos los hombres. No, comadre. No, comadre. No, nada más de Carlos. No, creo. No, comadre. Celia, no creo que todos los hombres, puesto que anda con uno, o sea, tiene novio. Sí, comadre, déjame hablar. Pero déjame, déjame... Bueno, vamos a ver una cosa. Déjame una recomendación rapidísima y ahorita regreso. Hay que buscarle el meollo del asunto. No, comadre.